El Ministerio de Salud dio a conocer a través de su comunicado semanal del 15 al 22 de noviembre de 2022 sobre la situación del COVID-19 en Nicaragua, que esta semana no reportan fallecidos y que mantienen a 21 nicaragüenses con COVID-19 confirmados bajo seguimiento responsable y cuidadoso. Asimismo, 15 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso cumplieron con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, el MINSA atendió y dio seguimiento responsable y cuidadoso a 15.232 personas. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso con COVID-19 con frecuencia tuvieron padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes militus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidente, cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Hasta la fecha, lograron la recuperación de 14.966 nicaragüenses. Para Noticias 12, Gloria Campos.